... Arevalo es el punto de partida de la 28ª edición de la Vuelta a Castilla y León... ...público de todas las edades y buena temperatura... ...esperaban a los casi 130 corredores... ...de los 16 equipos que toman la salida... ...a la cabeza de todos ellos el jienense Javier Moreno... ...ganador de la última edición... ...el año pasado fue una victoria que no olvidaré nunca... ...trabajada como pocas y la verdad que... ...es una carrera que nos motiva y este año también daremos el 100% Lo mismo puede decir un ilustre en un día especial para el Paco Mancebo... ...que vuelve a casa... ...el Abulense subió a lo más alto del podio... ...en la Vuelta de 2000 y en la de 2003... ...10 años hace ya la última vez... ...me gustaría, lo voy a intentar está claro... ...pero ni las fuerzas son las mismas ni el terreno será adecuado... ...pero bueno, siempre tendré mi oportunidad... En busca de protagonismo parte también la única escuadra autonómica... ...Burgos BH, que llega a la prueba con el salmantino Moisés Dueñas como jefe de filas... ...le va a aparecer el viento y bueno... ...es muchos corredores que quieren coger la fuga, la escapada del día... ...así que una locura de salida... ...después veremos que no le faltaría razón... ...pero vamos ya con el perfil de la primera etapa... ...casi 200 kilómetros entre la localidad Abulense de Arevalo y Valladolid... ...ojo al viento que soplará fuerte de costado durante casi toda la jornada... ...una única dificultad montañosa el alto de Belliza de tercera categoría... ...que se corona menos de 30 para meta... ...situada en Parquesol en alto en un exigente repecho... ...pablo Hurtason, tercero en la general del pasado año... ...aparece en todas las quinielas... ...es un final que a mí por ejemplo me viene bien... ...pero eso, hay que llegar allá en el grupo adelante... ...va a ver viendo todo el día y bueno pues habrá que estar atentos... ...a las doce y media ha tenido lugar el protocolario corte de cinta... ...con la presencia entre otros de la consejera de Cultura y Turismo Alicia García... ...y de José Luis López Ferrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo... ...imágenes de la salida neutralizada a menos de 3 kilómetros de tranquilidad... ...y como preveía Moisés Dueñas, innumerables escarteos... ...no ha tardado en hacer camino una fuga de 7 corredores... ...Luis Mas del Burgos BH, César Fonte del EFAPEL... ...el colombiano Daliviero Spina, Kevin de Mesmaiker del Novo Nordisk... ...Pabel Kochetkov del Rusevelo, Igor Merino del Euskadi... ...y Robert Sweeting del Five Hour Energy... ...en principio el pelotón ha permitido la escapada... ...que ha llegado a disfrutar al paso por el kilómetro 40 de carrera... ...de una ventaja de 10 minutos... ...llegamos al kilómetro 60, Madrigal de las Altas Torres... ...y se produce el primer movimiento importante en carrera... ...Movistar y Euskaltel, los dos equipos más fuertes... ...empiezan a tirar del pelotón... ...fuerte ritmo en cabeza del grupo... ...y el viento, una amenaza latente, se cobra a las primeras víctimas... ...aparecen los temidos abanicos... ...el pelotón se fracciona en dos unidades... ...con 16 corredores por delante... ...6 de ellos de Movistar y 3 de Euskaltel... ...sin embargo Javi Moreno y Miquel Nieve... ...se quedan rezagados... ...si pasan en el grupo delantero... ...José Joaquín Rojas, Urtasun... ...o el velocista italiano del Caja Rural Francesco Lasca... ...ganador de la Vuelta a la Rioja... ...una diferencia en torno al medio minuto... ...han abierto con respecto al pelotón principal... ...por delante los siete fugados... ...ven como las cosas se aprietan... ...su ventaja que había llegado a rondar los 10 minutos... ...se reduce a menos de 4... ...por fortuna para ellos en el ecuador de la etapa... ...llega el reagrupamiento, el pelotón... ...alcanza a los 16 corredores que marchaban en posición intermedia... ...hemos consumido ya 3 horas de carrera y se rueda rápido... ...una media superior a los 40 kilómetros por hora... ...con 5 minutos y medio de renta sobre el pelotón... ...los siete integrantes de la fuga... ...recuerden Luis Mas... ...César Fonte... ...Ospina... ...Kevin de Mesmaiker... ...Kochetkov... ...Igor Merino y Robert Sweeting... ...comienzan a soñar con el triunfo de etapa... ...el viento siempre fuerte de costado... ...y el ritmo en el pelotón... ...se encargarían de frustrar sus ambiciones... ...ya nos vamos acercando a uno de los momentos importantes de la jornada... ...el Alto de Belliza... ...que se corona menos de 30 kilómetros para meta... ...un minuto de ventaja mantienen los jugados... ...el portugués de Le Papel César Fonte... ...pasa por delante de Luis Mas y de Robert Sweeting... ...por detrás se rueda a mil por hora... ...Movistar, Euskaltel y Caja Rural... ...comandan un pelotón que a pasos agigantados... ...reduce la diferencia de cabeza de carrera... ...el primero en arrojar la toalla es Kevin de Mesmaiker... ...el corredor belga del nuevo Nordisk... ...aguantan seis supervivientes... ...que dirimen un apasionante duelo con el pelotón... ...con mucho esfuerzo ya en las calles de Zaratán... ...se impone la implacable ley del gran grupo... ...a cinco kilómetros para meta... ...se ha producido la neutralización... ...de Luis Mas, César Fonte... ...el colombiano Ospina, Kochevkov, Igor Merino... ...y Robert Sweeting. Pelotón agrupado en la entrada a Parque Sol... ...la línea de meta recuerden situada al final... ...de un duro repecho ideal para Pablo Urtasun... ...nadie ha podido hacer frente al Navarro de Urbiain... ...que presenta su candidatura al triunfo final. Igual aquí... ...quizás iguala más la fuerza y menos la velocidad... ...con respecto a sprints puros... ...y la verdad que era un final que me iba bien... ...que conocía, que creo que ya he hecho dos o tres veces... ...y me lo conocía muy bien y... ...y me venía muy bien la verdad. Segundo en Amor Evieta... ...Hurtasun estrena el Palmares de Euskaltel en 2013... ...la escuadra telefónica dirigida en Castilla y León... ...por Álvaro González de Galdeano... ...también había rondado la victoria... ...con Samuel Sánchez de la Vuelta al País Vasco... ...y con Igor Antón en el Gran Premio Miguel Indurain. Llevábamos ya unas carreras... ...en las que se podía haber conseguido la victoria... ...pero que por muy poquito no se había hecho... ...y bueno... ...se estaba empezando a sentir un poquito la presión... ...pero bueno... ...estamos tranquilos, ¿no? El trabajo está bien hecho... ...yo creo que los resultados... ...tenían que llegar tarde o temprano... ...y bueno, pues... ...este es el primero, esperemos que vengan más. Vamos ya con las clasificaciones... ...Pablo Urtasun, ganador de etapa... ...por delante del italiano Francesco Lasca... ...del Caja Rural en gran momento de forma... ...y de Enrique Sanz, el Navarro de Movistar... ...sobrino de Eusebio Unzue, manager general del equipo. En la general, gracias a las bonificaciones... ...Hurtasun se sitúa con 4 segundos de ventaja... ...sobre las Caix 6 sobre Sanz. José Joaquín Rojas, pese a un pinchazo... ...en la parte final es cuarto... ...y en quinto lugar aparece el burgalés Carlos Barbero. César Fonte de Lefapel... ...se enfunda al mallot rojo de la montaña... ...por delante de Luis Mas del Burgos BH... ...y de Robert Sweeting. Lógicamente, tras la disputa de la primera etapa... ...las clasificaciones de la combinada... ...y de la regularidad dejan a Urtasun... ...en primera posición. El Navarro es el primer español de la general... ...mientras Carlos Barbero también ha subido al podio... ...como primer castellano y leonés. Mañana más espectáculo... ...vemos a continuación el perfil de la segunda etapa. Más de 160 kilómetros... ...con salida en la localidad vallisoletana... ...de Urueña, Villa del Libro... ...bien pronto a las 10 y media de la mañana. Tres dificultades montañosas... ...todas ellas de tercera categoría... ...el Alto de Peñaflor, el de Dueñas... ...y atención, el Alto de Autilla... ...que se corona a sólo 10 kilómetros de la meta... ...ubicada en la calle San Antonio de Palencia. Con estas imágenes del barrio de Parquesol... ...en Valladolid, que no era final de etapa de la vuelta... ...desde 2009 nos despedimos hasta mañana... ...no se lo pierdan, un saludo, buenas noches. ... ...a abrigarnos, abrigarnos, tío. ¡Briganos! ¡Gracias! ¡Gracias!